Esto es un acto, todos están actuando, todo es mentira, este es mi secreto, soy un actor. Es que estoy atrapado, todos lo estamos, pensamos en la función como si fuera real. Pero ¿dónde está el director? Está escondido, está llorando, su obra es la peor y la gente lo está buscando. Qué mediocre, todos quieren matarlo. Y ahora que la tragedia se torna comedia, y la gente ríe, y la gente aplaude, y la gente golpea el suelo con los pies por la felicidad, ¿dónde estoy yo? Escondido y llorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!